El Ministerio de Gobernación se pronunció ante la desarticulación de una estructura criminal dedicada al tráfico de personas. Buenos días, Guatemala. El día de hoy me acompañan el quinto viceministro Berner Ovalle, responsable del tema de frontera y el tema de combate al narcotráfico. Además, me acompaña el director general adjunto de Policía Nacional Civil, el comisario general Elbert Beltetón. El mensaje que traigo para ustedes el día de hoy, con acompañamiento de una autoridad policial y de una autoridad del Ministerio, es que hoy en la mañana se desmanteló una estructura criminal dedicada al tráfico de personas. Este evento es fundamental porque se enmarca dentro de la estrategia precisamente de abordaje del problema migratorio en el mandato del señor presidente de no criminalizar al migrante, pero sí perseguir y desmantelar las estructuras de tráfico de personas. El tráfico de personas sabemos todos que tiene un impacto en la población huertemalteca, particularmente porque involucra a mucha gente en otros actos delictivos. Es importante señalar que el resultado de este desmantelamiento se debió a una colaboración interna de la propia Policía Nacional Civil. Es decir, la Policía Nacional Civil ha participado activamente. ¿Cuál ha sido el resultado? 36 capturas, de las cuales son 23 policías en activo, 2 policías en condición de retiro, 10 civiles y además una persona vinculada a el delito de lavado de activos. Esta estructura hacía uso de agentes policiales corrompiéndoles para que se garantizara el trayecto de las personas que traficaban en las rutas en el país. Esto significa entonces una participación de policía del Iparfón y policía de las comisarías donde será la ruta del tráfico de personas. Para nosotros como Ministro de Gobernación y Policía Nacional Civil es importantísimo este éxito porque implica fundamentalmente el responder a nuestro compromiso de desmantelar las estructuras criminales que operan en el país. No sólo con el delito de tráfico de personas, lo que también otros delitos más. Es también importante señalar que el trabajo policial se debió a la división o dirección, perdón, de investigación criminal, a la inspectoría general. Además, en términos operativos, el acompañamiento de la unidad de investigación criminal transnacional del Ministerio Público, de HSI, de la Embajada de Estados Unidos y además del Ministerio de la Defensa que nos apoyaron en esta operatización. Quiero subrayar de que dos grandes objetivos se cumplieron el día de hoy. El combate a la corrupción porque no permitiremos la corrupción policial y además el desmantelamiento de una estructura criminal importante que hace que los guatemaltecos sufran a través del tráfico de personas. Seguimos adelante y recordemos, no hay mañana, la seguridad es otra. Ahora hablemos de otros casos donde agentes de la policía fueron detenidos por diferentes delitos. El pasado 5 de agosto, un grupo de oficiales capturó al ex subinspector de la Policía Nacional Civil, Eddie Leonel Vázquez Rabanales, quien fue deportado vía aérea desde los Estados Unidos por su presunta responsabilidad en diversos crímenes, entre estos la muerte de un canadiense. Mientras que el 27 de agosto, cuatro agentes de la Policía Nacional Civil fueron detenidos en la central de mayoreo, señalados de exigir dinero a migrantes de diversas nacionalidades con el fin de dejarlos pasar rumbo a la frontera con México.